Hola, muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo y bueno, pues este vídeo es un poco tutorial, ayuda, no sé cómo llamarlo, le he puesto conceptos básicos, las cosas que me preguntáis más o menos en los comentarios y en mensajes privados y tal, y bueno, pues os vengo a explicar cómo desbloquear algunas celebraciones, lo de cómo se hacen las celebraciones, pues ni idea, porque no he mirado dónde se hacen y bueno, y también cómo se juega más de un jugador en Ultimate Team y bueno, para desbloquear, que ya me estoy adelantando un poco, venís a EAS FC y todo esto es para Ultimate Team, bueno, hay más cosas, bueno, tenéis catálogo, noticias, desafíos, apoya a tu club, marcadores, bueno, pues os venís a catálogo, le dais a la X y bueno, pues con el L1 podéis elegir nivel y con el R1 podéis ver aquí cómo pone todos los artículos, carrera, juego online, adquirido y Ultimate Team. Bueno, para las celebraciones le dais a online y bueno, pues esto vamos a comprarlo, por ejemplo, nivel 61 que es mi nivel, lo único que puedo desbloquear del online es mejora de tiros para pro en online, por lo tanto le damos aquí, confirmar, compra y aceptar, lo podéis publicar incluso en Facebook, pero bueno, vamos a empezar desde nivel 1 y bueno, pues aquí tenemos todo esto, que como podéis ver, pues son cosas, empates, mejoras de cosas del pro sobre todo y luego a ver dónde encontramos alguna celebración porque... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos por aquí, vamos por aquí, porque hace tiempo que no desbloqueo ninguna porque no hay, y bueno, victoria temporadas, bueno, vamos aquí... Y bueno, pues yo creo que no hay celebraciones, no sé si serán todos los artículos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, esto me falta, bueno, pues esto es mejora de monedas, durante 5 partidos, pues me darán 200 monedas más por partido, no lo había visto, empate, mejora física, partido de temporadas, celebración, gol surfera, por ejemplo, aquí tenéis esta y te explica aquí a la izquierda pulsando el botón R1 y el joystick derecho hacia la izquierda al marcar un gol, o sea, R1 y el joystick izquierdo, el joystick derecho hacia la izquierda, ahí hacéis la celebración de... esa que se tira al suelo y luego hace como si fuera en una tabla de surf, vamos a ver en nivel 61 si tengo algo... No, no puedo nada, luego como podéis ver, pues ahí está nivel 100, o sea, que una barbaridad, bueno, aquí tenéis botas, celebración, gol con flexiones, es R1 y hacia la derecha y seguidamente a la izquierda el joystick derecho, como podéis ver, pues es fácil desbloquear las celebraciones, aquí hay otra, saludo militar, que es R1 y pulsa triángulo, yo le doy dos veces, es mi costumbre, y bueno, pues más o menos, pues esta es la manera fácil de desbloquear las celebraciones, que algunas, pues claro, no os salen, porque si no están desbloqueadas os ponen nivel, solo os ir mirando vosotros qué nivel estáis, lo que podéis desbloquear y poco más, ya sabéis que necesitáis las monedas esas raras, EAS, FCE o como se llamen y bueno, ahora ya vamos a lo importante, vamos a ver cómo se juegan dos o más en un equipo y bueno, es tan sencillo como venir, bueno, no sé si podré aquí, vale, sí aquí, y bueno, aquí no, es fácil, bueno, haremos que vamos a jugar un partido y luego nos salimos, jugar partido, torneo, vamos a entrar al torneo de oro, sí, lo hacéis todo normal, hasta aquí todo normal, continuamos, ya está buscando rival normalmente cuando ven que juegan más de uno, acostumbran a irse bastante de las partidas, pero bueno, encuentra ya, y bueno, pues aquí, como podéis ver, debajo de mi escudo que pone invitados 0, ahora veis que pone invitados 1, pues es simplemente pulsar el triángulo en el mando secundario, o sea, cuando estáis aquí, que ponga invitados 0, ahora dale al triángulo Cris ahora no, ahora no puede darle a la redonda le da la redonda, se sale, le da al triángulo y ya tenemos un invitado, así ya jugaríamos dos si queréis jugar más de dos, pues otro mando con triángulo, no es el máximo, nosotros lo máximo que hemos jugado hemos sido tres y bueno, bueno, se ha ido, es normal, está esperando media hora y bueno, pues era más que nada eso ya que me lo habéis preguntado muchos, pues os lo explico un poquito y bueno pues ya que he hecho este vídeo, que no, 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 no es lo que suelo hacer yo, pues abriremos un sobre, a ver si nos sale un tots de estos y mira, sale Chamberlain y Heart, abrimos a Heart dejo el mando aquí encima de la mesa y sale Tiffer un mierdi sobre y bueno chicos, pues con esto os dejo espero que os haya servido de algo este esta pequeña explicación porque no es tutorial ni es nada una era la de las celebraciones para desbloquearlas, que mucha gente me ha preguntado que por qué no le salen pues se desbloquean así y la otra era de cómo jugar más de un jugador online y bueno, sencillo, muy fácil y bueno, espero que os sirva y ya sabéis, como siempre, si os ha gustado si os ha gustado el vídeo, pues le dais un like que nos ha gustado, le dais un dislike y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego adiós